Gracias, Presidente. Hay un sector de la economía que desde el 13 de marzo está totalmente paralizado y sumido en una gravísima e insostenible situación. El turismo, que significa 8 puntos y algo del Producto Bruto Interno, casi 9, está soportando por causa de la pandemia una muy delicada situación. Para dar un breve panorama de la situación, solo en trabajadores de las agencias de viajes son más de 3.000 que están en seguro de paro. Y algunos ya perdiendo sus fuentes de trabajo. Para ilustrar, un trabajador de ese sector gana un salario mínimo nacional o muy cerca de ese monto porque el ingreso salarial mayor es por las comisiones de venta del producto. Eso significa que más de 3.000 trabajadoras y trabajadores están desde marzo sobreviviendo con medio salario mínimo, sin contar los que ya perdieron el trabajo. Y están los empresarios, propietarios de agencias de viajes totalmente paralizados, teniendo que hacer frente a todas las obligaciones con el Estado, BPS, DGD, Agua, Luz, teléfonos, Internet, y todas las obligaciones pertinentes. Pero sin poder trabajar, sin poder facturar. Y hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de ellos son empresas pequeñas, generalmente familiares, donde trabajan la familia y 3 o 4 empleados. Es imposible que puedan sobrevivir en estas condiciones. Empresa que cierra, difícilmente vuelve a abrir. Trabajador que queda desocupado, difícilmente se reinserta en el mercado laboral. Y ahí nos quedan por el camino, trabajadores y empresarios. Y no es por falta de voluntad ni de esfuerzo, es porque la situación especial que atravesamos requiere también una mirada y una atención especial. También están los transportistas de turismo, en situación bastante similar, generalmente pequeñas y medianas empresas, la mayoría familiares, que están imposibilitadas de trabajar. También teniendo que asumir los compromisos con el Estado, más el aval que pagan al Ministerio de Turismo vía Banco de Seguro, más patente de las camionetas. Y también los que asumieron créditos con el Banco República en el supuesto de que antes de la temporada la situación se iba a normalizar. No fue así y se encuentran en una situación desesperante, verdaderamente desesperante, endeudados y sin poder trabajar. Muchos de ellos ya quedaron por el camino, muchos han tenido que vender a bajo costo sus vehículos, que son la herramienta de trabajo. Nuevamente, señor Presidente, nos encontramos con empresas que cierran con trabajadores engrosando la larga lista de desocupados. Estamos en una situación tan pero tan delicada que en estos momentos están cerrando hoteles. El Maldonado, que es donde más conozco, están cerrando y a punto de cerrar hoteles emblemáticos. Y no son los grandes hoteles, son los más chicos. También generalmente empresas familiares. Algunos de ellos han advertido que ni siquiera podrán hacerse cargo de los tributos departamentales como la contribución inmobiliaria. Y otra vez la cruda realidad. Cierran hoteles, quedan empresarios sin sus negocios y cientos de trabajadores de la hotelería sin trabajo. También los gastronómicos, sumamente preocupados, porque sin turismo extranjero, con poco turismo interno y con aforos de poca capacidad de clientes, las ecuaciones económicas son inviables. Y qué nos deja eso, señor Presidente, otra vez lo mismo. Restaurantes cerrados, mozas y mozos, cocineras, cocineros, lavandines desocupados. Y la lista de servicios turísticos sigue y sigue. El sector inmobiliario, los artesanos de la feria de Punta del Este, de Piriápolis, de Rocha, de Salto, de Colonia, de Montevideo, el mercado del puerto y la lista sigue y sigue. Los trabajadores de los boliches bailables, cuántos barman, mozos, guardias de seguridad, todos los servicios vinculados a los turistas de crucero, al turismo de congresos, empresarios, salones de convenciones, servicios de catering, etcétera, 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 que están sin trabajar. Y sin posibilidades de hacerlo en la próxima temporada que ya está encima. Y se han tomado medidas, sí, es verdad, pero son totalmente insuficientes para atender la delicada situación que vive el turismo. Totalmente insuficientes, señor Presidente, usted ya lo ha escuchado. Son prácticamente las mismas que se tomaron la temporada pasada, que si bien era una temporada turística complicada por la situación económica de nuestros vecinos, nuestros principales clientes extranjeros, argentinos y brasileños, la temporada pasada no tiene absolutamente nada que ver con la actual situación, sin ningún punto de comparación. Señor Presidente, cuando el sector agropecuario se ve afectado por algún fenómeno climático, sequías, ahora mismo está sucediendo, granizadas, lo que sea, cuando eso sucede, el sector agropecuario ve peligrado su existencia y su sustentabilidad. Y el Estado declara la emergencia para el sector y desembarca con una serie de beneficios, exoneraciones y subsidios. Y está bien que así sea, así debe ser. Ahora, pasa lo mismo, o peor aún, en el sector turístico y no pasa nada. Señor Presidente, en esta pandemia hay departamentos que no han sentido la pandemia, no han sentido, las hojas siguió creciendo y las vacas siguieron comiendo pasto y engordando. Pero quisiera saber yo, señor Presidente, si el sector agropecuario estuviera paralizado desde el 13 de marzo, estoy seguro que la declaración de emergencia y la batería de medidas y subsidios estaban hace meses. Pero como es turismo, parece que nadie se hace cargo. Reclamamos la declaración de emergencia para el sector turístico, reclamamos la implementación de forma urgente una serie de medidas que hagan sostenible al sector, que permita a las empresas trabajar y sobrevivir, que permita a las y los trabajadores conservar sus empleos. Cuanto más se demoren en tomar estas medidas, más grande y reversible será el daño. Hace unos días nos visitó el Presidente de la Organización Mundial de Turismo y sabe que dijo, termino, Presidente, que el Estado tiene que invertir y subsidiar al sector. Señor Presidente, solicitamos que esta Cámara vote y envíe una minuta al Poder Ejecutivo solicitándose tramite de forma urgente la declaración de emergencia y tome las medidas y subsidios pertinentes. Y espero que todos los diputados de Maldonado y los diputados de los departamentos afectados acompañen esta moción. Gracias.